¡Qué lucho! ¿Qué te ha pasado? Que tu silencio me convierte en un extraño ¿Qué te ha pasado? Que tu silencio en esta tarde me convierte en un extraño ¿Qué no se para? ¿Qué te han pasado? Que en esta tarde ni sin piedra me has hablado ¿Qué no se para? ¿Qué te han dolido? ¿Acaso miento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso entero no se han metido en extraño? Dímelo ahora si te he fallado ¿Por qué no seré un inocente condenado? ¿Qué no se para, mija? Vea lo que sí se puede Arriba con las manos, gracias Gracias por levantar las manos ahí Sí, gracias, gracias ¡Cantamos bonito! ¿Qué no se para? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni sin piedra me has hablado ¿Qué no se para? ¿Qué te han dolido? ¿Acaso miento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso entero no se han metido en extraño? Dímelo ahora si te he fallado ¿Por qué no seré un inocente condenado? ¿Qué no se para? El joven viejo y el joven viejo y el joven viejo Bailamos dos, tres, cuatro, sale Con su sombrero blanco y su pasito de retrosón, que pone chispa a la fiesta, el viejo joven, el viejo sabrosón, tiene alegría además. El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es. El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es. El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto, el joven viejo, que baila y goza ya no es. ¡Vamos! 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 Sirve que quiero sin interlocar El vicio, el vicio No soy el hombre, mamá Estoy con esto, con ella y con ella Ahí se la quiero, me pinche el vino Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres No es imposible Donde mire las luces, ahí voy Ya no te hagas Donde mire las luces Ya no te hagas No te aferres, ya no te hagas Tú ya sabes que no quiero Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado No me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue. El de la mejor de las nubes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy te has vuelto, ya ves, solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya. De un ser divino, de un buen amor. Que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y con ella, a ella la quiero y a ti te olvidaré. Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no, ya no, ya no te hagas, ni me hagas un mandato, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. El aplauso bonito, el aplauso bonito viejo. Y el aplauso para mi banda. Lo sin ir, Emanuel, lo sin ir viejo, nunca se escucha un viejo, eh. Le encargo por favor eso. ¿Ya se cansaron? Pregunté que si ya se cansaron. Aquí nos quedamos a gusto, ¿verdad? Me quito el sombrero porque todos gritamos, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Guajimalpa, Chicago! Amigo, Cris, el amigo, gracias. Gracias de todo corazón por estar en esta noche. Gracias por la invitación. Cantamos esta canción. Ahora la voy a cantar un poco para acá. Amantes escondidos y abrazados, juntando en el silencio nuestros cuerpos. Ya nada pudo ser disimulado, si estamos locamente enamorados. Amantes en lo malo y en lo bueno. Amantes en el alma y en el sexo. Si amar a dos personas es pecado, entonces tú y yo no vamos al cielo. ¡El grito de las mujeres! ¡Gracias! 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 ropa, porque porque es una fiesta familiar que es una fiesta familiar a ver arriba las mujeres, que levanten la mano las chicas terminando solteras arriba las mujeres y abajo también se ven hermosas ellas, ellas manden al monte es escondido familia, todos vamos a bailar el cable que se miren las cumbias, que se miren el ambiente todos arriba, vamos a bailar el cable con la homense arriba todo el mundo arriba todo el mundo arriba si quieren que sigamos aquí, quiero verlos arriba bailando, es hermosa, chiquita, bonita arriba 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 yo no miro las dientes, yo no veo las dientes ahí se mira bien venga, venga arriba